de la ciudad de la ciudad de Los seres queridos del artista y profesor universitario Sebastián Restrepo, claman a las autoridades para que no cese la investigación que permita dar con su paradero. Se cumplen ya tres meses desde que ingresó a un sendero de una reserva natural entre los municipios de Envigado y El Retiro. Hace tres meses se vio a Sebastián Restrepo por última vez cuando descendía de este bus e iniciaba su camino hacia la reserva natural entre Envigado y El Retiro. Sus amigos y familiares mantienen la fe de dar con el paradero de su ser querido. La esperanza de encontrarlo, obviamente de encontrarlo vivo o de esclarecer qué fue lo que pasó con Sebas. La búsqueda desde el día de su desaparición ha sido por cielo y tierra, pero aseguran que con los días se han quedado solos. Caminamos más de 15 días, fueron por ahí 30 personas en promedio todos los días a caminar, caminantes expertos que ya caminaban pues esa zona pues muchas veces en su vida, también bomberos. La familia espera que se resuelva una tutela en segunda instancia que le exige a las autoridades no cesar en la búsqueda de Sebastián hasta para esclarecer todos los hechos.